Yo he estado en América, siempre ha pasado por momentos delicados, ¿no? Esto es de todos, de los jugadores, del técnico, del presidente, esto es de todo. También hacen parte los hinchas, porque América es uno solo. Nosotros representamos una institución muy grande, donde cada quien tiene que hacer su parte. Yo creo que por ahí todos hemos fallado. Nosotros como grupo fallamos, de pronto el presidente, el técnico también falló la hinchada también. Porque aquí vienen los árbitros y pitan como les da la gana, porque la hinchada está en contra de los jugadores. Pero bueno, ahora no es hora de buscar culpables, sino asumirlo, como lo asumimos en el momento que estábamos, en un momento complicado y ahora ir a descansar. Se armó un excelente grupo, excelentes jugadores, pero nosotros sabemos cómo es América. Las cosas no se dieron, oí todo el mundo habla de América. En el torneo pasado muchos equipos grandes no clasificaron y no hablaron tanto así. También para ver que hay veces, cuando tienen un equipo donde la gente trabaja y se entrega, la gente tampoco no sabe valorar eso. Pero igual, esto es el fútbol y hay que seguir. Me alejé porque la otra vez di una entrevista donde no hablé de plata, no hablé de grupo, no hablé de nada. Y ustedes saben cómo me mataron, todos me mataron acá. Cuando hablé de algo personal, y fue algo que usted mismo sabe, marcó mucho acá en América. Cuando yo he sido una persona que siempre he sido trabajadora, nunca usted ha escuchado alguna indisciplina mía, faltando de entrenamiento o de otro tipo de cosas. Pero bueno, esto es el fútbol y esto es de valiente y hay que seguir.